Mi cortometraje, el reencuentro de los aprendizajes más significativos con las y los estudiantes. Muy buenos días, soy la licenciada Emilsa Nayeli Núñez Mendoza, empleada de la preparatoria número 4. Actualmente curso el diplomado de competencias docentes a nivel medio superior. Y los invito a que hagamos un reencuentro de las actividades más importantes que realizamos durante este diplomado. Soy Manuela de Carmen González Juárez, estudia en la escuela preparatoria número 4 y voy en el quinto semestre de grupo D. Hola, mi nombre es Sara Ramón Martínez, estudia en la preparatoria número 4 y curso el quinto B. Hola, mi nombre es Diana Yensu, estudia en la escuela preparatoria número 4 y voy en el quinto grado grupo D. Hola, mi nombre es Inspecante de la preparatoria número 4 y curso el quinto semestre de grupo D. La centralidad del estudiante desde un enfoque sociocultural y constructivista. Hola, te quiero platicar un poco sobre las dinámicas que realizamos en este módulo, que por cierto fueron muy divertidas y que a todos nos gustó. Un ejemplo de ello es la dinámica de relajación, la cual nos ayudó a evitar los malos pensamientos, el estrés por las cargas de tarea. Sobre todo en esta dinámica aprendimos a estar en armonía con nosotros mismos, a aumentar nuestra creatividad y nuestra concentración, sobre todo. La segunda fue la de tierra fértil. En esta dinámica nos divertimos excelentemente y muy bien y fue la que más nos gustó, ya que en esa hicimos diferentes actividades. Por ejemplo, un súper y ultra experimento, un invento increíble que nos facilitó y nos gustó a todos. También resolvimos prosigramas, elaboramos una canción y sobre todo hicimos una comedia, en la cual todos participamos y todos quedamos muy satisfechos por ello. También elaboramos una obra plástica. En la actividad de autodiagnóstico nosotros escribimos lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba de la maestra. Fue más que nada una expresión, lo que nosotros sentíamos, a cómo la maestra nos impartía a su clase, cómo se llevaba con nosotros y a la forma de que nos trataba, más que nada. En esta actividad fue para hacer una comunicación, abrir un lazo entre maestros y alumnos, en donde haya más confianza, más respeto y sobre todo para que la maestra conocía cómo nosotros queríamos que nos tratara y cómo sentíamos nosotros que la maestra nos trataba. La siguiente actividad que realizamos fue una película que la maestra nos compartió, por cierto, muy interesante, la de un profesor. Se trata del cariño que los profesores o maestros le tienen a sus alumnos, a su profesión, al trabajo, cómo ellos cada día van experimentando, buscando formas para que los alumnos puedan realizar su trabajo y no se les salga complicado, ni muy aburrido, porque a veces casi aburre. Y pues más que nada, pues fue muy interesante esa película, muy hermosa, que a todos nos agradó y pues casi todos lloramos de la emoción, del sentimiento que nos dio al ver la película, que por cierto, la película fue del profesor Hayat, muy hermosa, muy interesante, muy creativa. Es una excelente, excelente película y pues que la verdad que los profesores se tienen un gran amor a su profesión, a su trabajo, a la indicación que cada uno tiene hacia sus alumnos. Los aprendizajes más significativos fueron descubrir los estilos de aprendizaje y los estilos de inteligencia múltiple que obtuvieron los alumnos, así como las diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje que debemos de aplicar. Módulo 3. La lógica epistémica de las áreas disciplinales como base para las estrategias didácticas. En la actividad de las personas pudimos reconocer cuáles son las propiedades de las personas, ya que muchas veces nos estamos caminando con la vida, buscando a los demás entender cuáles son realmente sus intenciones. En el caso del programa de radio, fue una actividad de hecho divertida, ya que nunca lo habíamos hecho. Fue algo nuevo para nosotros. En ella hablamos sobre una propiedad nueva, que se conoce como Chocomunia, además de que fue una actividad muy lúdica y en ella pudimos conocer nuevas estrategias que eran muy divertidas y muy participativas. Asimismo, fue muy significativo darnos cuenta que el alumno puede obtener un buen aprendizaje mediante actividades dinámicas e innovadoras. Módulo 4. El poder en el aula y la promoción del buen trato entre todos los actores de la comunidad escolar. En este modelo realizamos una serie de dinámicas de integración, como son la de quien es su líder y la Torre de Babel. En la primera dinámica nos divertimos mucho, pues tratamos de identificar a todos los del grupo, quien poseía las características para ser un buen líder. El jefe de grupo mostraba su liderazgo de forma eficaz y directa en todo el grupo. En la Torre de Babel, esta actividad fue muy divertida y a la vez estresante. Se trataba de construir la torre más alta, en donde su estructura, su diseño, fueron sometidos por el equipo, pero se logró trabajar a manera de colaboración con cada uno de los clientes del grupo y respetando las opiniones que fueron dadas en esa dinámica. En el cine, el debate de la película del maestro con cariño fue una película muy interesante, donde se logra captar cómo los maestros le ponen empeño a su trabajo y cómo buscan la manera para lograr el buen entendimiento que hay en su clase, cómo va a tratar a los alumnos, todo eso. Posteriormente realizamos un cuestionario, donde vinimos a conocer qué era lo que sucedía en el aula entre el maestro y el alumno, siempre actuando con respeto. Luego realizamos un reglamento entre todos nuestros compañeros. Fue muy divertido escuchar opiniones de todos y cada uno de ellos, ya que nosotros mismos fuimos quienes pusimos las reglas y también dimos a conocer las formas de castigar a quienes no cumplieran con el reglamento debido. Después, fue divertida la última actividad, fue que nos invitamos cada uno de nuestros compañeros, actuamos como éramos y cómo nos desenvolvíamos en la escuela, e incluso la maestra también fue invitada. Pero todo esto tenía un enfoque, y cuál fue, fue el de que trabajáramos y participáramos en esa clase, siempre actuando así con el respeto debido para todos y cada uno de nuestros compañeros. El propósito fue enseñarle al alumno el trabajo colaborativo, confianza, amor, seguridad, respeto, liderazgo, facilitando el diálogo entre el maestro y el alumno, logrando una convivencia sana que nos permita reírnos juntos con nuestros estudiantes y darnos cuenta del proceso educativo actual, abriéndonos espacios para comprender los retos y riesgos de la educación. De igual forma, le enseñamos a reflexionar críticamente con los trabajos realizados, promoviéndoles autonomía y empoderamiento dentro del aula. Módulo 5. La formación ciudadana de los estudiantes y el ejercicio de sus derechos en los establecimientos escolares. En este módulo realizamos una dinámica muy divertida llamada el ciego y el azarillo. Esta dinámica consistía en vendarle los ojos a nuestros compañeros y ser nosotros su guía, recorriendo con ellos un camino lleno de obstáculos que creamos en el salón de clases. Esta dinámica llegó con el propósito de que entre nosotros haya comunicación, respeto y sobre todo confianza. En la carreta de los derechos de los niños fue una actividad muy interesante, ya que conocimos cuáles eran las instituciones que se encargaban de salvaguardar e inclusive defender nuestros derechos. También conocimos a los 45 artículos con los que convence los derechos de los niños. Y lo más sorprendente de todo fue que si eres menor de 18 años, ante la ley, eres considerado un niño. Realizamos una entrevista relacionada a la educación a tres generaciones. En este caso a nuestros padres, a nuestros abuelos e inclusive a nosotros mismos. Y realmente es demasiado sorprendente e interesante darnos cuenta como al paso del tiempo, las reglas, las normas y los métodos de aprendizaje han cambiado. En este módulo les permite a los estudiantes a conocerse como grupo y compañeros, predominando siempre la confianza y la seguridad uno de otro. De igual forma, dándonos cuenta nosotros como docentes el conocimiento que debemos de tener con respecto a los derechos que tienen nuestros estudiantes, el derecho de ir a la escuela, de tener una familia, una convivencia sana, etc. Ayudándonos al cambio de los paradigmas socioculturales de nuestros jóvenes.